Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Tiene una cara bonita cuando me mira sexita Viste una suela cortita, camisa bien ajusta La vida es color carabonero, se juega el dedo en el pelo Tomina un lindo pañuelo como perdi a enamorar Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Te amo y te revivas sin medida y sin dolor Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas en control Te amo como un niño, cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es ahora verte, amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es ahora verte, amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es ahora verte, amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es ahora Amarte bien, ya he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien, amarte bien, amarte bien, 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 bien Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, amarte bien